Extender nuestra mirada para redimensionar nuestra existencia y conocer nuevos horizontes. Podríamos sustraer de esta manera uno de los objetivos de la noble ciencia de la astronomía, ejercicio de observación milenario que se democratiza gracias a iniciativas como la que le presento a continuación. Vamos a Perú. El ejercicio de la afición por la astronomía se ha convertido en una pasión para los peruanos y abre la mente a la exploración espacial. Roberto Ortega, integrante de la Sociedad Científica de Astrobiología, asegura que esta ciencia reúne varios campos como la astrofísica, la astronomía y la geofísica, interrelacionando estas disciplinas en su afán de descubrir los secretos del espacio. Y cada vez veo más gente, más interesados, más organización, más niños especialmente emocionados por ver esto. La astronomía abre la mente a la exploración espacial. Grandes investigadores como Bob Brown, por ejemplo, quisieron hacer cohetes gracias a la astronomía. Les abrió la mente, ¿no? Les cambió el mundo. Para el ingeniero industrial María Pinedo, la importancia de esta disciplina para el futuro de la humanidad será vital porque abre nuevas perspectivas. Que se divulgue este conocimiento, se haga masivo, porque tiene que ver en todo. Por ejemplo, en el tiempo de los incas, se fijaba mucho el cielo y fluía mucho en sus cosechas, ¿no? Y así también otras culturas, Egipto, en Australia, he estado viendo también que los nativos de hace mucho tiempo ya observaban el cielo. En el marco de la exhibición organizada por el Grupo de Astronomía y Astrofísica de la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Liga Iberoamericana de Astronomía, en el céntrico Campo Marte de Lima, las instituciones científicas implementaron alrededor de 20 telescopios astronómicos para que los miles de personas que se dieron cita en este lugar disfrutaran del espectáculo cósmico. Los niños fueron los más entusiastas con esta feria didáctica. Escucharon charlas de expertos sobre la importancia del espacio en el futuro de la humanidad y el desarrollo de nuevas tecnologías. Estos telescopios tienen lentes de entre 8 a 10 pulgadas de diámetro de amplia visión, que contribuyen a que los espectadores vean fenómenos como los cráteres de la Luna o las manchas solares. Los aficionados a la astronomía también pudieron observar con bastante entusiasmo los planetas del sistema solar como Venus y Saturno o las estrellas y constelaciones que pueblan el universo cósmico, así como representaciones en tercera dimensión desde la tierra de los otros planetas que conforman el sistema solar y las partes visibles de la Vía Láctea. Con información de la Oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.